Yo no voy a ocultarme No tienes mi atención Tengo dos brazos fuertes para ti Verás Y así no debes preocuparte Aquí yo estaré Para darte confianza y amor Tú no hiciste ilusión A saber que llegarás Porque eres tu emoción Nos das motivación Vine a conquistarte A luchar por ti Vine a demostrarles lo que es el amor A ver a conocerte A pensar en ti Vine a gritarles que este es tu voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!